Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar viendo mis videos. Hoy les tengo una bonita manualidad. Espero que les guste. Hoy vamos a hacer, vamos a reciclar una caja de zapatos. Los materiales que necesitamos son la caja de zapatos. Vamos a usar el papel tapiz y vamos a usar este plástico que lo usan como para mesas, para manteles. Este plástico vamos a usar estas perlitas blancas para decorar, unos diamantillos grandes. Vamos a usar también unos cuadritos de madera. Solo vamos a usar cuatro. Vamos a usar la pintura en aerosol en dorado, silicón, tijera y la pistolita de silicón. Entonces, vamos a empezar. Bueno amigas, aquí ya tengo recortadas las tiritas que voy a poner aquí y la de la tapadera. Vamos a empezar con la tapadera. Bueno amigas, como esto tiene una capita de esto, se le va quitando una capa de papel. Yo lo que hice es empezar a centrarlo de aquí. Y ahora jalarle el, irle jalando poco a poco el otro papel que tiene la, porque hay uno que tiene pegamento y el otro no. El que no tiene pegamento es el que le tenemos que ir quitando. Ahí los lados también. Si no les queda cabalito aquí, no importa porque lo van a tapar con, no sé si me quedo cabal. Entonces aquí en las esquinas se le juntan las esquinas para, para recortarle. Ya que está bien pegado y bien las esquinas ahí que le, que queden cabal, eso se lo vamos a recortar. Estas esquinas se las vamos a cortar. Aquí en orilla le vamos a, a poner los, las perlitas blancas. Si le sobra un poquito, solo le recortan. Entonces aquí le vamos a, a pegar esto. Entonces aquí le vamos a, a pegar esto, a pegar esto, a pegar esto, a pegar esto, a pegar esto. Así se va a ir pegando todo. Así tiene que quedar. En toda la orilla. Aquí sigo pegando las, las perlitas. Así, así, así va quedando. Entonces aquí sigo con esto. Vamos a terminar. Bueno amigas, así queda la tapadera de la, de la cajita. Así se ve con la, con las perlitas. Ahora vamos a, a decorar la, la cajita. Eh, esto no se lo vamos a poner desde arriba porque, si no después ya nos cierra. Esto no importa, eh, el color que sea, de todo modo la vamos a, a, a pintar de, ustedes la pueden pintar de cualquier color, dorado, plateado. Eso lo vamos a pegar también, así, en toda la vuelta. Vamos a dejar este espacio para donde va la tapadera y lo vamos a pegar aquí. Bueno amigas, aquí estoy terminando de, de pegar la, la tirita. Así nos quedaría. Así nos quedaría. Que quede, la tapadera que no, pero ahora vamos a pintar de, todo esto lo vamos a pintar y esto, de, con aerosol, eh, dorado. Lo voy a pintar y, y ahorita les muestro, como queda. Bueno amigas, así quedó, pintada la cajita. Le pinté aquí también y la parte de abajo. Entonces ahora vamos a, a terminar de decorar la, la cajita, la tapadera. Así tendría que quedar. Le vamos a poner aquí, le vamos a poner abajo unas, eh, los trocitos de madera que le dije. Estos también los pinté de dorado. Para que, sirvan como patitas. Así quedaría. Entonces aquí, entonces aquí le vamos a poner, la caja se abre aquí, pero le vamos a poner esto de, solo de decoración. Vamos a pegar este aquí, solo para decoración. Y este diamantillo aquí arriba. Y así nos quedaría la, la cajita. Como ven, se ve bonita con sus patitas. Esto lo pueden usar para guardar sus joyas, para guardar cartas, o lo que ustedes quieran. Ganchitos de pelo, eh, es muy, un, muy bonito, un bonito adorno para regalar, para, para, para su casa. Bueno, amigas, espero les haya gustado la, la manualidad que hicimos, que hicimos hoy. Como ven, eh, una, una caja de zapatos, eh, es muy útil. No, no la tienen que tirar, la pueden usar para, para decorarla. Se ven muy bonitas para regalarle a una amiga, o para decoración de su cuarto. Yo había hecho esta también, esta es en, eh, este es papel como, esta no es tapiz, esta es como cartulina. Fue unas flores que yo encontré y me gustaron. Esta la hice en gris, siempre la pinté con aerosol. Eh, aquí le puse las, esos papelitos que vienen como para pasteles. Eh, con eso le decoré aquí. También se ve muy bonita. Y espero les haya gustado la decoración que hicimos hoy y la puedan hacer ustedes. Como ven, es muy fácil. Y reciclando ahí pedacitos. Yo tenía este pedazo de plástico y con papel tapiz. Muy bonita la decoración. Espero les haya gustado, amigas. Y si les gustó el video, no se les olvide dejarme un like o un comentario. Se los voy a agradecer. Y nos vemos en el próximo video con otra bonita manualidad. ¡Suscríbete! Gracias.